¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Diana Karenina, bienvenidos al canal. Vamos a tener un video en el que les voy a platicar un poquito de mi proceso y planificación, mis puentes de inspiración para las decoraciones de Navidad. A veces hago esto para inspirarme y para tener una dirección más clara de hacia dónde quiero ir y específicamente este año que vamos a hacer algunas decoraciones y necesito tener mis referentes bien claros para saber exactamente qué voy a hacer. Así que bueno, si les late la idea, váyanse por un cafecito, por una bebida calientita, apapachadora para echar un ratito el chal. ¡Uy, qué bonito! ¡Qué huelo! Ok, voy a traer mi compu. Ramillito y yo combinamos hoy. Algo que se me hace súper importante a la hora de planificar tus decoraciones es tener una base, un referente claro. Este año he estado viendo un buen la página de la tienda Pottery Barn porque siento que me gustó un buen. Específicamente, bueno, la parte de los colores y todo, definitivamente este es un estilo más maximalista a comparación del mío, pero de esta página lo que me llevo mucho de inspiración y que se me antoja mucho hacer en DIY con la masita esta DAS con el que hice el platito de arcilla en el video pasado. Es la colección del Gingerbread y tienen unos platoncitos que están muy bonitos. Bueno, estos son de cerámica y están hechos para que tú comas en ellos. Como la arcilla DAS es meramente decorativo. Me parece que no es como para comer. Sí lo puedes barnizar, pero no creo que lo puedes usar como para lavar como un plato. Pero creo que se puede hacer alguna especie de pandejita, pero para poner tus cosas, tus llaves, tus anillos, alajitas, lo que sea. Ay, creo que se vería muy bonito tal vez en la credenza o en el cablecito de la tele. Una inspiración inicial es este. Hay de varios modelos de arbolito de navidad, de copo de nieve. El que siento que sería más sencillo para hacer, para mí, que soy principiante en esto, sería el del arbolito de navidad porque tiene muy pocos detalles a las orillas. Es muy similar a la hoja que hice en el video pasado. Entonces creo que ese quedaría bien. Como pueden ver, estas tienen una textura que se ve que se logró con la pintura. La parte que parece frosting o icing de la galleta. También he estado viendo tutoriales de cómo lograr ese efecto. Pues más o menos sí lo puedo hacer. Espero que me salga bien. Para este proyecto específicamente de los platoncitos, sí requiero una pintura acrílica específica. Que viene como en su botecito para poderlo poner como si fuese icing. Y en la parte de los cojines y cositas así, de esta misma página, estos cojines en particular me gustan muchísimo. Siento que es algo que puede ser también un proyecto sencillo para mí porque soy principiante con la máquina de coser. Y también sería un proyecto divertido. Así que tengo este referente también para el sillón. Y en el sillón quiero hacer algo extremo, pero locochón. Que eso ya será en varios videos después. Pero bueno, mientras para poner un poquito más de adornos en la sala, que tenga los colores de la temporada, este referente me gustó. Aquí también tienen otros cojincitos que me gustaron un buen. Este de gatito está súper chistoso. Pero tienen el muñequito de jengibre. Bueno, este de gatito está chistoso, pero tiene el de muñequito de jengibre. Pero no lo sé, siento que sería muy complicado para mí. Pero bueno, aquí hay varias paletas de colores, texturas, en las que me puedo ir inspirando porque este estilo siento que me gusta mucho. Entonces algo que les recomiendo que hagan es justamente entrar a páginas de tiendas que les guste su estilo para que lo tomen como referente en sus decoraciones de su casa. Ok, otro elemento de decoración que quiero hacer este año es una corona. Vi varias páginas, vi varias tiendas, vi Pinterest, vi muchas coronas. Las que más me gustaron en estilo también fueron las de esta tienda. Tienen muchas cosas muy bonitas, creo que el estilo me late. Este en particular se me hace muy bunny. Tiene colores como muy vivos. Pero encontré otra que me gustó muchísimo, que es la que quiero tomar como referente para hacer la corona en el video siguiente. Este también me gusta. En las fotos que ellos ponen, algo en lo que me fijo mucho es cómo acomodan, cómo setean el espacio, porque eso también me sirve de inspiración para ver cómo es que ellos decoran o tomar referentes para mí, para mis espacios. Por ejemplo, esta mesita se parece mucho a la mesa que tengo acá. La corona a la que me refiero es de otra tienda que se llama Estudio Magui y es esta corona que como me gustó muchísimo. Tengo la foto. Se me hizo muy sencilla, pero aparte creo que es algo que sí puedo lograr, o al menos cercano a la referencia, con la corona que compré en Fantasías Miguel. En Fantasías Miguel pienso conseguir otros florales que sean verdes, que vayan con el estilo de la corona que estoy tomando de referencia. Y estas hojas que son como de Nochebuena, pero que son de color más guinda, no creo encontrarlas tal cual en Fantasías Miguel o en alguna otra tienda de por aquí. Lo que pienso hacer es justo en Fantasías Miguel comprar florales de Nochebuena y con las pinturas acrílicas que usamos en la ocasión pasada, pintarlas de este color guinda para que se vean como esta corona. Espero que quede. Pienso no usar demasiada pintura para que la tela no se arrugue con la humedad. Ya estoy más o menos pensando qué es lo que voy a usar para hacer estos proyectos y eso es lo que recomiendo que hagan también. Con anticipación vayan pensando qué es lo que quieren hacer y qué es lo que van a usar. Vayamos consiguiendo todo eso con anticipación porque ya saben que las fechas navideñas en todas las tiendas son de locura. Las cosas se acaban a la mera hora muy rápido, entonces entre más planificación, mejor. Y algo que he estado viendo en muchos sitios también son listones de terciopelo color guinda. En esta tienda de estudio Magui hay, en esta corona de referencia tiene su listón de terciopelo y déjenme mostrarles las otras tiendas donde también hay listones de terciopelo que me parecen hermosos, creo que se ven muy bonitos. Ya los había yo visto en otros videos de otros youtubers de diseño de interiores y eso que me gusta seguir, pero siento que no me había llamado la atención hasta este año, entonces me dio la tarea de buscar referentes como más puntuales y encontré estos y siento que es algo que se puede lograr comprando un poquito de listón y poniendo algunos elementos decorativos con estos moñitos que creo que se ven muy boni. Por ejemplo, hablando de cómo encontrar fuentes de inspiración que se adecúen a tu estilo, yo estuve buscando en diferentes tiendas de muebles, de cojincitos, como elementos decorativos del hogar y encontré varios sitios que fueron los que a mí más me ayudaron que son los que tienen estos settings donde decoran una sala entera o un cuarto o una recámara entera o una cocina como espacios muy definidos del hogar que están decorados con cierto estilo y eso a mí me ayuda muchísimo porque yo soy muy visual entonces me da muchas ideas. Por ejemplo, en la parte de los moños, este sitio de Lulu and Georgia me gusta porque justo en el arbolito podemos ver los listones de terciopelo. Otro sitio que me gustó mucho para inspirarme fue el de Balsam Hill porque también tienen, o sea, con video tienen su seteo de todo el espacio decorado y siento que eso me da un buen de ideas. Este en particular del arbolito que se ve no es mi estilo pero se ve bonito. Esta página, esta tienda en particular es muy maximalista y tiene un estilo muchísimo más extravagante que se llama CB2 y aquí en el video de inicio de la página podemos ver el árbol con unos moños enormes. Estos se ve que no son de terciopelo porque tienen la forma muy bombacha pero bueno, vemos que el elemento de los moñitos sigue por ahí. Se los comparto por si a alguien le llama la atención y se quieren meter a la página para ver qué hay, qué pueden hacer, qué se asemeje a ese diseño o a ese estilo y la última tienda que revisé que les quiero compartir se llama Westel donde lo que más me gustó fueron los cojincitos. Me gusta mucho como su estilo. Tiene un estilo como un poquito más de un tono más abajo a comparación del de CB2 que es como súper extravagante y puro brillo por todos lados y este es como más minimalista, muchas líneas como muy rectas y todo ese rollo pero aún así creo que puede uno tomar inspiración de ciertos elementos. Por ejemplo, esa recámara que está súper equis pero tiene esos elementos navideños solamente con los colores de las cobijas, del cojincito y también me da como ideas de qué puedo hacer o qué puedo conseguir. Se asemeje a ese estilo que es el estilo que a mí me gusta más. Esto era lo que les quería compartir. ¿Cuáles son mis ideas? ¿Cómo es que quiero planificar este año las decoraciones navideñas? Lo más probable es que no compré muchas cosas nuevas más que mis cositas para hacer mis proyectos que es la corona, la bantejita en forma de arbolito de Navidad, el cojincito. Quería compartirles un poquito de mi proceso de planificación, mis fuentes de inspiración por si alguna fuente les llama, les gusta o si tienen fuentes de inspiración que a ustedes les gusten que quieran compartirnos, háganlo acá abajito en la... En la cajita de scripting, iba a decir. Pónganlas acá abajito en los comentarios para que también nos metamos a más tienditas o páginas que les gusten o pines de Pinterest. Igualmente yo uso mucho Pinterest para inspirarme en casi todo lo que hago, pero este año me metí más bien a las tiendas porque me gustó mucho cómo acomodaron todo como su set. Justo cuando termino de grabar se quita todo el ruido de todo lo que había en la calle, pero bueno. Esto fue el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Siento que tenía ganas de hacer como algo, una platicadita personal, como de amigas, compartirles mi proceso, compartirles mis cosas, que ustedes me compartan las suyas acá en los comentarios. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Este panchito ya se fue a su camita a hacer cebolita porque hace un poquillo frío. Iba a decir, voy a hacer lo mismo, pero no me voy a ir a su camita a hacer cebolita. Ustedes y yo nos estaremos viendo muy prontito en el siguiente video. Los quiero mucho. Gordi y les mandamos besos amorosos, abrazos, panchones, los queremos mucho, nos vemos en el siguiente video y... boop. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pup!